La ciudad con la cesta de la compra más barata. Según la OCU, Vigo es la localidad con los precios más bajos para hacer la compra. El hipermercado de Colla es el establecimiento más barato de toda España y le sigue muy de cerca el de Vialia. Todo ello en un contexto de alta inflacción donde el coste de los alimentos se ha disparado un 15% desde el último estudio. Por comunidades, Galicia también está entre las más económicas. Suben los usuarios del Banco de Alimentos de Vigo. La asociación viguesa cuenta con 7.000 beneficiarios más que antes de la pandemia. Concretamente han pasado de ser 15.000 a 22.000, lo que supone un incremento del 50%. Esto coincide con una caída drástica de las donaciones de al menos un tercio en las campañas de recogida. Caballero reprocha la carta de ayer de Rueda y da a entender que rechazará la invitación a mantener un encuentro el día 3 en la delegación de la Asunta. Asimismo, el alcalde rehusó de nuevo el proyecto de transporte metropolitano que propone el gobierno gallego para Vigo. Por otro lado, Caballero visitó hoy el inicio de las excavaciones arqueológicas en el Paseo de Alfonso. Se trata de un sondeo en busca de restos de la antigua muralla de la ciudad antes de realizar los trabajos del túnel que va de Porta do Sol hasta Torre Cedeira. El Consello estima que las obras se prolonguen durante 35 días y que no afecten al proyecto. Las obras de la planta de chips fotónicos comenzarán a finales de 2023. La planta, que ocupará el antiguo edificio de Caixa Nova en López Mora, está previsto que inicie su actividad en el segundo semestre de 2025. Contará con un presupuesto inicial para su puesta en marcha de unos 66 millones de euros que principalmente irán destinados a alta tecnología. Los chips fotónicos utilizan la luz para satisfacer el consumo electrónico. Estelantis Vigo programa alta actividad para octubre. La previsión es que la fábrica produzca 2.300 vehículos al día durante el próximo mes. Mientras tanto, mañana miércoles se paraliza la actividad en la línea 1 en todos los turnos por falta de componentes. Continúa el debate por quién asume la causa judicial del Villa de Pitanso. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre y ha pedido que los juzgados de Vigo asuman la investigación del naufragio. Por su parte, los familiares de las víctimas temen que esta petición dilate todavía más la causa. Vigo y provincia acogieron hoy la celebración del Día Mundial del Turismo. Hasta aquí se desplazó el secretario de Estado Fernando Valdés, que confirmó una inversión histórica de 9 millones de euros en el entorno del parador de Bayona y otros 8 millones en el Salnés.